¿Qué es para mí la poesía? Pues mira, predicando con el ejemplo, vamos a leer un poema mío que se llama Poética, y que explica qué es para mí la poesía. En esta tentativa de poética, intentaré explicar con brevedad qué implica para mí la poesía, porque es bueno que el lector conozca el arcano que rige mi escritura. Ahora, cuido la forma métrica, envoltorio que debe realzar al contenido, pero a veces me siento heterodoxo y evito depender de la aritmética cuando existe un conflicto con la estética. Si hay que rimar, se rima, y no desdeño un cierto soniquete en el poema, pero también practico el verso libre si el ritmo lo distingue de la prosa. Toco variados temas, pues la lírica no es el único género poético. Discurro por la épica o dramática, la elegía que duele publicar, la éxfrasis de un cuadro de un paisaje, la busca de misterio de pasiones dudando entre el camino y el destino, el pensar en vosotras, las reales o aquellas que inventé por escribir, la crítica al político mendaz, mezcla de posverdad y consumismo, la metapoesía tan ególatra que se cita a sí misma verso a verso, o cualquier otro asunto que me ponga. Rechazo es el dogmático, la duda reafirma la condición humana, pero si toca seriedad se tiene, y si se tiene que gritar, se grita. Como Celaya, creo que el poema es un arma cargada de futuro, hay disparos directos hacia el alma, en que los versos rompen los blindajes, y otros más terrenales van al cuerpo, disfrazados de sátira o de humor. Siempre creeré que la palabra es mágica, al transformar sonido en sentimiento, pero nunca es autónoma, le manda esa voz que la crea, la del bardo. Todo puede valer si quien lo hace no engaña y es honesto al escribir, por más que use el sarcasmo o la invención de escribiendo vivienzas no vividas, ¿por qué ha de ser veraz la poesía si con ser verosímil ya se basta para hacernos sentir y emocionarnos con lágrimas, con risas o con gozos? Ya que no fui breve, en penitencia os resumo el poema en sólo un verso. Pasión es para mí la poesía. Pues, ¿por qué escribo? Es una pregunta compleja. Escribo desde siempre. Escribo porque escribir es una forma de vivir. ¿Por qué escribo poesía? Pues, escribo poesía porque es una forma de expresar sentimientos, expresar lo que en ese momento te viene. Es una forma de hacer que la vida se represente y se entregue un poco a los demás. He escrito desde siempre. He escrito porque he escrito también por mi trabajo, he escrito cosas más técnicas, he escrito informes y no hay tanta diferencia a veces entre un informe y un poema. Si hablamos de la poesía, pues, desde todos hemos escrito algún poema juvenil y he ido escribiendo cosas y escribía cosas coprillas festivas a veces, que me las pedían para alguna fiesta o cumpleaños. Pero escribo de una forma algo más continuada desde el cambio de siglo, más o menos. Quizá empecé a escribir en Grecia en el año 2001, cuando compré un cuaderno en una isla perdida y empecé a escribir en ese momento lo que veía y sentía en las islas griegas. Y también, por aquella misma época, estaba recopilando poemas rimados para un poemario que salió un poco más tarde, que se llamaba Pensando en vosotras. Mis influencias poéticas son muchas y variadas. La generación del 27, el siglo de oro, la poesía de la experiencia, Montero, Egea, Marzal, muchos otros. Y los poetas actuales, los buenos poetas actuales. Siempre quizá escojo poetas que compaginen dos cosas para mí fundamentales en la poesía. El contenido y el continente. El contenido tiene que transmitirnos algo, pero el continente es un formato, es un ritmo poético, que es lo que lo distingue de la prosa. Y eso también para mí es importante. Hay poetas actuales, hay muchos poetas actuales buenos. Yo, si pides el nombre de uno, te diría, por ejemplo, Antonio Praena. Un gran poeta que consigue conjugar esta mezcla positiva entre contenido y continente.